Millones de personas se están movilizando aquí en Estados Unidos y también desde Miami, Florida, están viajando al resto del país. Multiplicó los sistemas de seguridad y vigilancia por cualquier cosa que se pueda dar de actos de terrorismo. Estamos preparados para recibir pasajeros ahora para este fin de semana feriado y bueno, preparados y dándole la bienvenida a todos los que vengan y los que se vayan también. A Francia, aprovechando también las compras acá, que por lo visto los precios están buenos ahora. Aprovechamos de comprar mucho y bueno, ya vamos saliendo. Así se ven los pasillos del aeropuerto de aquí en Miami. Miles y miles de personas tratando de abordar un avión desde las 5 de la mañana hasta estos momentos cuando estamos en vivo para todos ustedes. Muchos, muchos aprovecharon el feriado de ayer para poder viajar y estar con sus familiares en esta fecha de acción de gracias. Bueno, soy Gerardo Núñez del Aeropuerto Internacional de Miami. Regresamos al estudio. Buenas noches.